Dicen que las ideas no sobran, al contrario, faltan. Muchas veces hay que verlas para comprenderlas y darse cuenta que lo que a veces tenemos cerca, pues no le damos la utilidad que debe de ser. Muchas veces contamos hasta con lámparas que ya no utilizamos, algunas bombillas o algo que se usaron antiguamente en patios, en jardines, pero en esta ocasión pues vamos a tratar de hacer cosas, darle las ideas. Más que nada es de hacer cosas con ellas para sacarles provecho antes de tirarlas. Por ejemplo, una extensión pequeñita. También cómo elaborar una extensión para un socket. El detalle es que les quiero dar algunas ideas de cómo utilizar y hacer y crear estos aditamentos. Por ejemplo, aquí está un contacto, que se llama contacto clavija. Con su clavija es una pequeña extensióncita. En ocasiones pues hay lamparitas como esta, que ya en casa o en el patio o en el jardín, pues ya no funciona. Ya la queremos cambiar o deshacernos de ella. Pero esto es lo que se puede elaborar. Una pequeña lámpara para utilizarla como una extensión de luz. Es nada más tan simple como poner una clavija. Y ya la tenemos. De hecho vamos a probarla. Aquí vamos a colocar la corriente. Ya podemos hacer uso de estas lamparitas. Tan simple como poner una clavija. Tenemos este otro. Que muchas veces corta uno porque ya no funciona. Cierta extensión. Y podemos colocar aquí también lo que es una clavija. Y hacemos una luz rápida. Y la podemos colocar en cualquier parte de la casa donde haya un contacto. Inclusive por un tiempo determinado. Porque este nada más es en cualquier contacto. Ahí la tenemos. Y es una cosa simple. Es un socket. Y es una clavija. Ahora. En cualquier palería o ferretería los pueden conseguir. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.